Oración a Babaluaiye para la prosperidad y el dinero. Invoco al espíritu del gran Oriza Babaluaiye, amigo fiel y bendecido por Olodumare. Es usted ejemplo de fe, de perseverancia, de paciencia y tenacidad. Bendito Babaluaiye, es usted el que me ayuda a vencer, todos los males con su influencia desaparecen. Tu bondad despoja mi astral de todo atraso. A tus pies gozo de afecto y amparo. Sea usted Babaluaiye quien me libre de sufrimientos y de fatalidades. Babaluaiye, es usted el divino protector de los pobres y desamparados. Hoy clamo ante ti para alcanzar la prosperidad que me fue otorgada desde el cielo antes de venir a esta tierra. Que la energía del dinero, la fortuna, el comercio y las buenas relaciones se derramen sobre mí. Tú que conociste a profundidad el sufrimiento y la enfermedad en carne propia, escucha mis súplicas, hacer petición. Que su fortaleza me levante Babaluaiye, me llene de abundancia, de salud y de felicidad. A. C. Oración a Babaluaiye para pedir su protección. Bendito Babaluaiye. Bendito guardián de mi vida. Bendito abogado y protector. Benditas son tus intenciones en mi vida, por eso a tu pies coloco toda mi confianza. Sé el resguardo de mis necesidades. A tu lado no padezco preocupación ni angustia. Seguro estoy que tú cuidas de mi vida, de mi hogar y de mis proyectos. Seguro estoy de tu bondad infinita que jamás me abandona. Responde sin dudar a los que humildes y suplicantes llegamos a ti. Padre Babaluaiye, fortalece en mi corazón toda mi fe. Refuerza mi salud para tener la capacidad de alcanzar mi destino en esta tierra. Tu incalculable mediación ante Olodumare me llena de bendiciones. Te pido por favor que no descuides mis ruegos, hacer petición. Agradezco de corazón que siempre estés a mi lado Babaluaiye. Usted siempre es un gran padre, amigo, hermano y bienhechor. Cuida todos mis pasos. A. C. Oración corta a Babaluaiye. Con la bendición de Olofín, Olorun y Olotumare. Con la bendición de mi padre Babaluaiye, Espíritu bendito. A usted que no dudó ni un instante que del cielo vendrían todas las suertes que necesitaba para vivir en paz y en tranquilidad. Es a usted que encomiendo mi salud, mi vida, mi desenvolvimiento y mi prosperidad. Que su energía me proteja de toda oscuridad, de la muerte, de la enfermedad, de la austeridad y de todo lo que por medios propios no me pueda librar. Tienes que encomiendo mi cerebro. Tienes que encomiendo mi poder, la muerte, de la enfermedad, de la muerte, de la muerte, de la enfermedad, de la muerte.